Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 22 de julio. La iglesia celebra hoy la fiesta de Santa María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, según consta en el evangelio. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del evangelio de San Juan, capítulo 20, del 1 al 11. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentado una a la cabecera y otra a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? María responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Radbuní, que significa maestro. Le dice Jesús, déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Militemos y oremos. Lo que sé que estás, los estudiosos de la Biblia, nos dicen sobre el relato de la aparición o las apariciones de Jesús, que es prácticamente imposible armonizar todos los datos. ¿Qué es mejor hablar de la experiencia del resucitado? En ese sentido, los evangelios tratan de contarnos cómo vivieron los primeros discípulos, esas experiencias personales de encontrarse con Cristo resucitado, lleno de luz, lleno de gracia, lleno de vida. El evangelio de este día nos trae la experiencia que vivió una de esas privilegiadas seguidoras más cercanas. Una mujer a la que ni la iglesia ni la cultura popular le ha hecho toda la justicia que merece. Algo que no le podrán quitar ni borrar jamás es su cercanía con Jesús. La preferencia de él hacia esta mujer de Magdala. No estamos hablando de cualquier mujer. Una pecadora pública. Pero que arrepentida de su culpa, toda su vida la vivió reparando y amando al amor de sus amores, que al pie de la cruz, ella también le hace su adhesión. Y por eso, en esa necesidad de querer darle una digna sepultura que no se le permitió, porque entraba el sabat madruga muy temprano, en la mañana del domingo, para cumplir lo que no pudo hacer en el sabat. ¿Qué representa esto? Un acto de justicia y de misericordia de Dios. Jesús, que ha vencido a la muerte, se le presenta a María de Magdala y manda que sea ella la primera en anunciar la buena nueva. ¡Qué interesante! Esta mujer, que ha sido redimida por el resucitado, la comisiona para que vaya a evangelizar a sus discípulos. Por eso, hacer justicia de María de Magdalena y que el amor que ardía en su corazón por aquel que había muerto y que sin saberlo, porque su gran dolor es ver que ni siquiera lo habían dejado descansar en paz porque la tumba está vacía. Ahora ve, María, ahora tú, hermano, que por el pecado que Dios redimió en Cristo, tu pecado, te comisiona también ahora a anunciar la buena nueva. Dios te ha perdonado como perdonó a la pecadora pública y te comisiona a vivir y dar razón de lo que has escuchado porque es el encargo. Lleva esta buena noticia a los demás. Señor, te damos gracia por tu palabra y por el testimonio de María de Magdala que nos da esperanza de que si lo hiciste en ella, lo puedes hacer en cualquier pecador público. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.